Bueno, para hoy tenemos la continuación de un texto que iniciamos hace una semana. Recuerden que ustedes leyeron el capítulo 1 del libro La Autoridad Cultural entre la Utopía y la Ciencia de Esteban Crots. Crots, perdón. Y para hoy leyeron el capítulo número 10, que se titula El perfil de una pregunta antropológica, lo cual retoma varias cosas de lo que ustedes leyeron la semana pasada y creo que profundiza en otras de manera muy interesante. Yo voy a ir poniendo los elementos de discusión sobre la mesa, sobre esta mesa virtual. Y bueno, cuando ustedes consideren necesario, por favor, entonces levanta la mano y pues podrán participar con su comentario, pregunta o la observación que ustedes quieran hacer en relación al texto. Me parece uno muy interesante, ¿verdad? Bueno, creo que hay una interesante recapitulación inicial que hace Esteban Crots sobre todo el libro. Les había explicado la semana pasada que es un libro extenso de unas 400 páginas, 500 páginas, pero bueno, solamente leímos extractos, un par de extractos muy definidos para el curso que nos ayudan a entender esta lógica de la pregunta antropológica o del objeto en la antropología. Bueno, y se da uno cuenta que, se da uno cuenta por qué Esteban Crots no llama objeto a esto que nosotros llamamos objeto de estudio y más bien lanza la noción de la pregunta antropológica. Yo creo que esto lo hace fundamentalmente porque considera que la antropología y la situación en la que la antropología trabaja, es decir, la realidad sociocultural, no es un todo estático. Y cuando hablamos de objeto de investigación, regularmente hacemos referencia de alguna u otra forma a la reminiscencia de esto que está dentro de la ciencia natural que, de alguna forma, aprehende objetos estáticos. Me parece que, en esto, Crots, el autor, es incisivo en considerar la pregunta antropológica desde una posición un poquito más dinámica. Creo que esto lo hace desde la vez pasada, ¿verdad? Y también en este otro texto. Entonces, al respecto, el autor recapitula esta idea de la crisis de los fundamentos de la antropología y que algunos de sus síntomas, recordemos, son la fragmentación del conocimiento antropológico y de su proceso de producción, una indefinición también respecto de los límites y relaciones con ámbitos vecinos. Esto es, con otras ciencias sociales, en la que ha existido, según el autor, alguna indefinición de límites. No precisamos exactamente qué hacemos o qué hacemos diferente en relación con lo que hacen otras disciplinas sociales como la sociología, que está, sí, muy cercana a nosotros. Y pareciera que toda esta lógica de indefinición, de ausencia pareciera de límites, está resguardada o está sugerida en una carencia de una matriz disciplinaria unificadora. Esto en relación un poco a lo que leímos la semana pasada, que me parece muy importante recapitularlo hoy, ¿verdad? También, durante todo el libro, el capítulo anterior, pero durante todo el libro y en especial en este último capítulo, el capítulo 10, el perfil de una nueva pregunta antropológica, Krotz hace una apuesta y una propuesta que me parece que es interesantísima, interesantísima a todas luces, porque nos llama la atención sobre que debiéramos centrar nuestro enfoque en la utopía, ¿verdad? Y con utopía, Krotz quiere decir este anhelo de plenitud y de libertad, de dignidad y fraternidad, de armonía y protección, ¿verdad? Que se muestra, esta utopía, como un tipo de conocimiento de la esfera sociocultural del fenómeno que es el ser humano. Entonces, se reivindica en el texto esto que podríamos dar en llamar el anhelo de justicia, del que hablaba más Horkheimer en su texto Anhelo de Justicia, donde paradigmáticamente resignificaba el anhelo de justicia que tiene la religión en sí. Pero bueno, es otra historia, ¿no? Eso lo hace más Horkheimer en otro texto, pero que podemos decir que este anhelo de justicia está en la centralidad de la propuesta de la antropología que nos sugiere Esteban Krotz. Y esto me parece interesantísimo como el primer punto para empezar a discutir, ¿verdad? Y que yo esperaría que ustedes, pues, también pudieran decir algo, ¿verdad? O armar algo o argumentar algo en torno a esta concatenación entre antropología y utopía, que como bien dice Esteban, fue olvidada por la antropología evolucionista y habla de la antropología evolucionista como el modelo original en la antropología, por supuesto. Fue olvidada desde la misma génesis teórica de la antropología y por las subsecuentes propuestas teóricas, subsecuentes al evolucionismo, enfoques teóricos de la antropología. Es decir, los británicos en el evolucionismo, los británicos después con el funcionalismo, el estructuralismo francés, el funcionalismo británico, que sé yo, el particularismo de Raigambre Boasiana, de la escuela estadounidense, por supuesto, que también trae a colación la propuesta particularista alemana de Venida en Kultur, ¿cómo lo va a decir Cooper la próxima semana? Bueno, lo dijo ya hace rato, pero ustedes lo van a leer para la próxima semana. Entonces, claro, el evolucionismo y todos los enfoques teóricos prominentes de la antropología han dejado de lado, de manera consciente, la utopía, aunque se narren rastros de ella, de la utopía, en sus propuestas. Pero han querido dejarla, porque claro, la utopía no refleja, o para estas corrientes no refleja cientificismo. Para estas corrientes, por supuesto. Por eso es que la dejan de lado, o son que indiferentes a esta propuesta utópica, que Crots, de manera, digo, genial, la vuelve a traer, digamos, a colación, que era un elemento bastante presente en lo que Crots llama la antropología precientífica, ¿verdad? Es decir, este anhelo de justicia prefigurado en las obras precientíficas antropológicas, de Rousseau, por ejemplo, ¿verdad? Rousseau. ¿verdad? Y con toda esta idea del contrato social, y que el hombre es naturalmente bueno, ¿verdad? que lo corrompe la sociedad, etcétera. Planteamientos utópicos reflejados en una época de la ilustración que antecede, por supuesto, a la emergencia de la de la ciencia, de la ciencia. Entonces, intenta Crots traerlo a una discusión contemporánea, eso es el libro, la propuesta del libro de Crots es intentar relacionar en una propuesta teórico-epistemológica la antropología con la utopía. ¿Sí? Ahora, la forma que lo hace está desarrollada en el texto y fundamentalmente en este capítulo 10, que me parece que es algo que, como les digo, se puede discutir. Entonces, lo que Crots va a entender por utopía es un tipo de conocimiento, qué maravilla es esto, esas categorías tan sencillas, pero tan importantes, tan medulares, ¿verdad? Porque, sí, para Crots la utopía es un tipo de conocimiento, imagínense, un tipo de conocimiento construido desde abajo, es decir, una perspectiva de quienes han salido perdiendo, es decir, una perspectiva, óigase bien, esta palabra va a ser importante para el final, una perspectiva desde abajo, desde abajo, de quienes han salido perdiendo y que se dirige hacia adelante, es decir, a un contenido final todavía no consumado, todavía no consumado. Hablábamos una semana pasada, citando a Galeano, creo que la utopía no sirve para caminar y creo que es precisamente lo que tiene en la cabeza Crots cuando escribe esto, un conocimiento construido desde abajo, es decir, es una, desde abajo, es decir, cuando dice desde abajo son desde las personas que no han tenido posibilidades ni siquiera de emanciparse como sujetos en muchos lugares, no tienen posibilidades, digamos, materiales, económicas, culturales, políticas, etcétera, de tener un futuro, digamos, mejor, o un presente mejor. Entonces, un conocimiento construido desde abajo, es decir, una perspectiva, una perspectiva, una visión de las cosas, una visión de mundo, ¿verdad? de quienes han salido perdiendo en la historia. Citábamos también, acuérdense, a Walter Benjamin la semana pasada, ¿verdad? Porque eso tiene que ver precisamente con reivindicar la historia subterránea de los vencidos. Esto es, los vencidos son los de abajo, ¿verdad? Es decir, es una categoría muy sencilla pero muy poderosa, muy simple pero muy abarcadora, ¿verdad? Entonces, un conocimiento construido desde abajo, la perspectiva de quienes han salido perdiendo pero que se dirige hacia adelante, es decir, que mira hacia el horizonte, que mira hacia adelante, hacia un contenido final todavía no consumado, todavía no consumado, ¿sí? Entonces, es la posibilidad de que estos otros que están abajo emancipen su pensamiento, ¿verdad? a partir de este bosquejo digamos que utópico en el cual en el cual la antropología debería o con el cual la antropología debería ligarse. Es decir, es una propuesta política y ética, muchachos y muchachas, es una propuesta política y ética. Crots nos está diciendo que la antropología debe de ver para abajo, ¿verdad? con los que están abajo para poder mirar hacia adelante a pesar de la crisis. No importa. Si estamos en crisis pero tenemos clara esta perspectiva, podemos decir algo sobre la realidad sociocultural. ¿Sí? y esto es valiosísimo. Esto es valiosísimo por muchas cosas. Uno puede pensar muchas cosas, pero fundamentalmente, fundamentalmente, porque nos da esta posición política de Crots una posibilidad de entender qué es lo que hacemos antropólogos y antropólogas, pero sobre todo hacia dónde vamos. Uno, hacia dónde, o sea, desde dónde partimos, desde abajo y hacia dónde vamos, hacia adelante. Con las perspectivas de estos, ¿verdad? de estos que han salido perdiendo, de estos que han sido vencidos por siempre en el criterio de Walter Benjamin, que Crots no lo cita. Crots hace una síntesis a partir de Ernest Block. Sí, pero bueno, uno no puede evitar hacer comparaciones con Benjamin, con Marx y bueno, con la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Para mí me fue inevitable, ¿verdad? ¿Alguien iba a decir algo? No sé si Julián ahí que filtró con el micrófono y después, Julián. No, porque nada más esa última parte me parece muy interesante porque yo creo que realmente en ese punto Crots lo que realmente está es definiendo un campo de la antropología, ¿verdad? Yo creo que justamente cuando usted dice, bueno, él se refiere a que la antropología tiene como cómo está, ¿verdad? Es poco clara, ha sido como poco clara en su objeto de estudio, pero cuando él habla de esa historia desde los de abajo ya está definiendo una particularidad de la antropología con respecto a otras disciplinas, por ejemplo, como la historia, ¿verdad? ya lo veíamos en algún otro en la lectura con Pritchard como Pritchard hace una analogía de la antropología con la historia, pero si nos posicionamos desde Crots aquí hay otra diferencia y una especificidad que tiene la antropología con respecto a la historia y es que la antropología busca esos relatos de la cotidianidad, esos relatos del día a día, que es lo que la historia, lo que no saben los libros, ¿verdad? la antropología busca esa cotidianidad, esa es la realidad de los de abajo, entonces me parece que esa parte es sumamente valiosa, digamos, es una parte sumamente valiosa de Crots. Totalmente, Julián, y eso que decís vos es importantísimo, Julián, importantísimo porque, vamos a ver, lo que intenta Crots desde el inicio es, bueno, sí, relacionar utopía con antropología y de repente decir cuál es la crisis, de repente decir que a pesar de la crisis podemos decir algo y de repente también decir que no importa que haya crisis, ¿verdad? Porque igual en medio de la crisis podemos decir algo si tenemos clara la perspectiva de dónde partimos y hacia dónde vamos, pero además hace otra cosa, Esteban, ¿verdad? Y es diferenciar, es decir, bueno, la crisis en parte es por la imposibilidad de delimitación de las fronteras entre la antropología y la transciencia, bueno, aquí hay una clara, aquí hay una clara, y no es de método, es de perspectiva, ¿verdad? No es de método, es de perspectiva. Y que tiene que ver con el mismo origen de la antropología, o sea, si hablamos de la diferenciación, al menos para mí, al menos yo lo entendí muy claro a través de la historia, ¿verdad? O sea, cómo fueron surgiendo las ciencias sociales, al menos tal vez las tres más como centrales, ¿verdad? la psicología, sociología, antropología, la psicología y la sociología estaban pensando a la sociedad occidental, ¿verdad? De ahí surgen, de pensar la sociedad occidental, mientras que la antropología surge del estudio de los otros. Entonces, yo pienso que cuando Krotz plantea esta utopía, y que ya se lo decía en la clase pasada, que él un poco utiliza el concepto de utopía para retomar esta idea que ya había de ir a la otra sociedad, a ese salvaje, ¿verdad? Como Pristin o como que llaman o estos salvajes, buen salvaje. Todas estas ideas que tenían que ir con la utopía marcan el inicio de la antropología y yo creo que se mantienen de alguna forma. Es decir, la antropología busca contar esas historias de los otros, no las historias de estas, no estas grandes narrativas de la sociología o la psicología. Sí, sí, eso está muy bien, ¿verdad? Eso está muy bien. Si nacemos, si nace, el mito de origen tiene que ver con la autredad. Ya eso lo decíamos la otra vez y es un elemento importantísimo dentro de la constitución de la antropología. Ahora, Carolina Orozco nos dice, ¿se podría decir que Krotz ofrece la disciplina como herramienta emancipadora? Vea, yo diría que sí, ¿verdad? Yo diría que sí, este, y, bueno, o al menos le ofrece una perspectiva emancipadora con la cual a pesar de la crisis pueda ver, divisar y analizar las contradicciones, las múltiples contradicciones sociales en las cuales nos envolvemos las culturas sociales, ¿verdad? pero es muy claro, sí, Carolina, él en decir una antropología desde abajo que mira hacia adelante, pero desde abajo, ¿verdad? Y eso lo redondea al final cuando meten las últimas páginas la discusión, ¿verdad? pone esta discusión en el tapete de las antropologías del sur, antropologías periféricas, etcétera, ¿verdad? Que pareciera que en ellas naturalmente está este principio utópico, aunque, aunque premie la discusión de las antropologías centrales, por supuesto, o hegemónicas, que de repente no están pensando necesariamente esas antropologías hegemónicas no están pensando necesariamente en la emancipación de nada, están pensando en el conocimiento, porque aquí hay que pensar algo, muchachos y muchachas, ¿verdad? Hay, Crotz habla de una disociación entre comunidades de especialistas que monopolizan la pregunta antropológica, es decir, traduciéndolo, ¿verdad? Que si me escucha Crotz me va a decir, no, pero eso no es lo que estoy diciendo yo, bueno, pero para entendernos, una disociación entre comunidades de especialistas que monopolizan la pregunta antropológica, es decir, el objeto de estudio, ¿quiénes se encargan de la autoridad? Y los antropólogos, ¿verdad? Nosotros somos los que desarrollamos cualquier estudio relacionado con esta lógica de la pregunta antropológica, entonces, una disociación entre comunidades de especialistas que monopolizan la pregunta antropológica y personas que persiguen la transformación de las condiciones existentes, ¿verdad? Es decir, son dos cosas distintas. Entonces, para Crotz, una de las tareas de la nueva orientación antropológica que trate de retomar la tradición utópica y colocarla en el centro de su quehacer será la de superar esa decisión, esa escisión, no con X, con S, es decir, esa separación. Es decir, si logramos superar la decisión entre comunidades especialistas que ostentan la pregunta antropológica y las personas que persiguen la transformación, ¿verdad? Podríamos reorientar la formulación de esta antropología, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Creo que está, eso está clarísimo, esto está en las primeras páginas del texto que ustedes leyeron para hoy, que me parece, las primeras diez páginas está esto, ¿sí? Entonces, Crotz nos advierte algo en la página 377, quiero leer esto porque me pareció muy sugerente, 377, acerca de la nueva pregunta antropológica, ¿verdad? Dice Crotz más o menos así, no, así lo dice, dice, la pregunta antropológica como base y núcleo, página 377, la pregunta antropológica como base y núcleo del conocimiento antropológico, la tradición utópica europea como la forma prescientífica más importante de este conocimiento, el evolucionismo antropológico como exitoso heredero universal de la pregunta antropológica que niega a la utopía, las ciencias antropológicas de las siguientes generaciones de especialistas como una crítica global, pero no tan fundamental del evolucionismo como para no compartir con él el rechazo por principio de la utopía, la presencia de ecos utópicos dentro y fuera de la antropología académica, todo esto debería desembocar en la tentativa de una nueva formulación de la pregunta antropológica que tome verdaderamente en cuenta estas transformaciones. Segundo, para admitir aquí a alguien, todas estas transformaciones. Y bueno, de eso es lo que trata el texto, ¿verdad? De eso es lo que trata el texto. Es decir, pone en perspectiva todas estas situaciones que otrora sucedieron y que relegaron siempre al principio utópico para decir bueno, reivindiquemos, retomemos más bien este principio utópico para darle una reorientación a la antropología. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces, hay alguien que pregunta es ¿De acuerdo? y